Hola amigos, buenas noches, estamos nuevamente en una emisión más de Salud del Alma, sean bienvenidos. El día de hoy voy a estar con un gran invitado, mi compañera Isis, el día de hoy no va a estar con nosotros. Le mandamos un saludo a Isis, tenía una junta porque estaba un poco ocupada con todo lo de la apertura de su centro, entonces por eso es que el día de hoy no nos está acompañando aquí. Pero como cada miércoles les invitamos a que se tomen un descanso, tomen un respiro y que nos acompañen en Salud del Alma, donde les trajimos un tema muy bonito, muy agradable para todos ustedes, que es la lectura de registros acásicos de alta frecuencia. Antes de comenzar y de presentar a mi invitado, vamos a decir nuestras, recuerden que siempre abrimos nuestro programa con unas pequeñas palabras y el día de hoy escogí estas para ustedes. Dice, derrama flores por donde quiera que vayas, porque no sabes si volverás a pasar por el mismo sitio. Y va muy relacionado con el tema que vamos a ver hoy, porque exactamente tenemos que darnos cuenta que es donde vamos pisando, qué es lo que estamos dejando y qué huella que estamos dejando, porque cómo queremos ser recordados, cómo queremos ser el día de mañana o en otras vidas también ser recordados. Pues el día de hoy, una noche de hoy, estás en nuestro treceavo programa. ¡Wow! Un número cabalístico, súper buena suerte. Un número cabalístico, exactamente. ¡Qué maravilla! Entonces, pues, tengo el gusto de aquí de tener a mi lado sentado conmigo en este programa a Martín Glender, que es un gran compañero, un gran amigo y sobre todo también un gran colega. Martín, bienvenido, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Un gusto de verdad que estés aquí conmigo en este espacio, que es tu espacio, y que de verdad esperamos que te sientas muy cómodo en esta plática que vamos a tener sobre lectura de registros acásticos. Maravilloso, Alma. Y me encantan las palabras con las quimicias, justamente derrama flores allá por donde vayas, porque tiene todo que ver. A veces hay circunstancias en nuestra vida que no nos explicamos. A veces hay circunstancias en las que nos preguntamos por qué yo, por qué a mí, y es que no siempre derramamos flores. Exactamente. A veces derramamos lo opuesto a flores, y como tú muy bien lo dijiste, en esta vida y en vidas pasadas, y todo, todo, absolutamente todo lo que sabes, lo que das, es lo que se te regresa. Exactamente. Entonces, qué hermosas palabras. Regalen flores. Exactamente. Allá por donde van, déjenlas. Vamos, vamos sembrando también cosas bonitas, ¿no? Dejando una bonita esencia para, porque no sabemos si vamos a regresar o no. Exactamente. ¿No? Como la regla esta que tengo, que me parece maravillosa, al menos con mi papá, que con mi padre es una relación, como todo hijo, como todo padre, pero siempre antes de irnos a dormir, haya pasado lo que haya pasado, es, ok, pausa, tregua, discúlpame, te disculpo, te amo, te adoro, yo también. El gran abrazo. Y ahora sí, a dormir, mañana le seguimos. Sí, claro, mañana continuamos este rollo, ¿no? Pero por esta noche ya estuvo bien y vamos a continuar con algo nuevo. Y es que además de todo, porque realmente si supiéramos qué va a suceder en el siguiente segundo sería maravilloso, ¿verdad? Pero como no lo sabemos, en verdad tenemos que dar lo mejor segundo a segundo, minuto a minuto y solo por ahí. Por supuesto. Y convertir esto en un hábito puede ser complejo, pero no imposible. Claro. Puedes ir dando lo mejor de ti mismo, y ¿sabes qué es lo mejor? Cuando tú, por ejemplo, alma, das lo mejor de alma todo el tiempo, cosas maravillosas empiezan a suceder. Exactamente. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Cuando recibimos una agresión o cuando recibimos algo que aparentemente no deseamos o no provocamos, y en vez de resistirnos y decir, pero ¿cómo a mí? ¿Cómo pudo ser ese fulano? Ojalá que bla, bla, bla. Exacto. Damos amor y comprendemos, los beneficiados somos nosotros. Y al beneficiarnos nosotros, oye, es un excelente trato, ¿no? Claro, ¿no? Y como dijiste al comienzo, ¿no? Es un dar y de exactamente lo que nosotros hemos dado va a ser exactamente lo que nos van a regresar. Multiplicado. Y multiplicado. Entonces, de verdad, siempre nos invitamos a todos nuestros amigos que siempre nos están sintonizando que cuiden qué es lo que dan, ¿no? Y ahora, pues yo creo que mucho más, ¿no? Porque tú nos vas a abrir un panorama exactamente, yo creo que más fuerte, qué pasa con vidas pasadas, ¿no? ¿Qué pasa con vidas pasadas? Y qué bueno que lo mencionas. Y qué pasa también en este momento. En este momento, las cosas, como ya muchísimos de ustedes habrán dado cuenta, se están acelerando a un punto donde la manifestación es instantánea. Exacto. Más tardas en decirle al de al lado algo feo en que te esté pasando a ti su consecuencia, como decimos, multiplicada. Sí, claro. Esas nuevas energías que se abrieron desde los portales 1 a 1 al 12 a 12, esas nuevas energías que han cambiado y que han hecho esta manifestación instantánea, son también las que, la razón por la cual me dieron este nuevo acceso y esta nueva manera de entrar a los registros akashicos, el acceso a los registros akashicos ha manejado el mismo desde hace aproximadamente 70 años, sin ningún cambio en la manera de acceder. Y a mí, la indicación literal que me dieron los maestros cuando empezaron a transmitirme esta técnica sagrada que yo amo con todo mi ser, fue precisamente que las energías habían cambiado, el nivel de acceso había cambiado, la disposición de los registros en general hacia la humanidad había cambiado, y también lo que podía hacer una lectura de registros y estar en constante contacto con el akashia por los seres humanos habían cambiado. Muchos de los casos de lecturas de registros vienen donde ven cosas muy feas, muy fuertes, cosas traumáticas inclusive, y esto no es para ser que sea bueno o malo, sino las frecuencias en las cuales podíamos sintonizar con los registros akashicos en el pasado, variaban desde una frecuencia muy baja, datando la entrada a entes de cualquier tipo, hasta una frecuencia muy elevada. Lo que hicieron fue darme una técnica dimensional que lo va blindando y te conecta precisamente con la parte más elevada, sin que nada inferior intervenga. Y por ejemplo, si no es necesario que tú sepas que en una vida pasada hiciste tal cosa muy fuerte, que puede ser muy traumática. Como puede ser el matar, el saber que mataste a alguien. Por supuesto, y lo cual es sumamente común en este trayecto como seres humanos de tantas vidas. Claro, porque igual fuiste un militar, a veces no es porque hayas sido en verdad de sangre de fría, sino porque probablemente perteneciste a la militancia, o no sé, o inclusive hasta por defender tu vida. Por supuesto, por supuesto, y como te digo, es un camino evolutivo de miles de vidas. Hay quien creen que son cuatro o cinco, no, son miles. Y dentro de ese camino de miles de vidas hemos vivido absolutamente todo. Ahorita lo que nos están ofreciendo los registros akashicos de alta frecuencia es una manera de salida, es una manera de verlos desde un punto de vista muy diferente, donde no hay juicio, donde se va eliminando también este paradigma de lo hiciste, lo tienes que pagar tal cual, y a través de un amor incondicional muy grande de los maestros y de tus propios guías, se va sanando de su nivel álmico muy, muy, muy profundo. Como tú lo comentas, realmente la energía ha cambiado, y ellos siempre son seres muy sutiles, muy amorosos, y si estamos entrando a la era del amor incondicional, por supuesto que también ellos tenían, se tenía que cambiar y tenía que evolucionar también esta técnica, ¿no? 100%. Por ejemplo, ahorita algo que sucede desde el primer nivel, los que toman el taller de registros, empiezan a ver, empiezan a recibir cosas, es una conexión muy fuerte, instantánea y muy tangible la que se da. En el segundo nivel, cuando empiezan a leer para otros, también. Y es una conexión mucho más rápida, pero que se puede dar mucho más rápida, porque precisamente está blindada. No hay manera de que alguna entidad negativa interfiera. Y esa conexión se puede aprovechar para muchísimas cosas en nuestra vida diaria, y lo vamos a ver más adelante con todos. Y no únicamente para lecturas de registros. Exactamente, ¿no? Porque igual nuestros amigos, para comenzar, se preguntan, ¿qué es la acacia? Ok, me encanta la definición que da Madame Blablatsky de la acacia, donde dice que es la acacia la luz astral, el misterio magnum, lo cual todo cuanto existe se ha desprendido por diferenciación, que abarca todo el espacio y es el espacionismo. Si vemos la acacia desde un punto de vista computacional, sería como un banco de memoria, como un gran disco duro donde está grabado todo lo que hemos hecho, pero la acacia no está limitada al tiempo y al espacio. Entonces está todo lo que ha pasado, todo lo que es, y también todas las posibilidades futuras. Por ende, el potencial de la acacia es enorme. En el acacia, una de las cosas que hemos visto, que he visto a través de esa canalización de registros, es que van quedando patrones que se van repitiendo vida tras vida. Entonces, una de las cosas que logramos con registros akashicos de alta frecuencia, es ir a esos patrones y cambiarlos desde un nivel akashico, que es donde vamos actuando por inercia, por impulso. Cosas que anteriormente eran de maestría muy amplia y que ahorita por la energía lo están pudiendo hacer. Pero básicamente, si dijéramos que es el acacia, sería el banco donde están todas las encarnaciones pasadas, todo lo que has hecho en esta vida y todo lo que pudieras hacer en esta y posteriores, incluyendo la multidimensionalidad. Claro, que eso está genial, ¿no? Entonces, a ver, dime, en una lectura de registros akashicos de alta frecuencia, ¿se podría decir que se sana a nivel celular molecular? En una sesión de registros akashicos de alta frecuencia se sana a nivel molecular del ADN, porque a final de cuentas, los registros akashicos están en la estructura misma del ADN. Exactamente, y entonces, pues imagínense, amigos, ¿no? Obviamente esto, como decías, aparte de lo multidimensional, obviamente está sanando a tus ascendentes y a tus descendientes, ¿no? Tantas generaciones como sea necesario sanar. Sanar. Exactamente. Eso es algo maravilloso, porque al tú sanar, por ejemplo, a tus ancestros, estás sanando patrones muchas veces de lealtades ocultas que se mantienen ahí continuos, por ejemplo, cuántas veces nos sucede que la bancarrota es una común en una familia y se ha repetido con abuelos, con padres, con hijos, se sana ese nivel, se sana al nivel de lo que tú pudieras estarle transmitiendo genéticamente a tus hijos y sobre todo tus hijos, tu descendencia, y sobre todo te da una conexión tan grande y tan profunda que se convierte en una guía muy grande, muy certera y muy precisa hacia dónde vas, hacia los próximos pasos para dar. De alguna manera es conectarte con el GPS divino y no volverte a sentir perdido. Claro. Y esa es una de las grandes virtudes que tienen los registros de alta frecuencia. Y de los grandes regalos que nos están exactamente los maestros dando en esta nueva energía para poder, en verdad, liberarnos, ¿no? Y poder ser nuevas almas, en verdad, más libres. Y poder tener un amor incondicional con todo lo que nos rodea, ¿verdad? Martín, vamos a detener aquí un segundo. Vamos a ir a nuestro primer corte, amigos, y pues no se vayan. Seguimos aquí con Martín Glender hablando de registros akásicos de alta frecuencia. Regresamos.